Villa Constitución La boca del guanibuay, el palo quedó sin bríos, dando vida al ibicui, bajo un cielo dentro del río, Paraná, 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 Ibicui, Paraná, Pera, Paraná, Paraná, Hueso, Paraná, 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 Minil. San Manuel Paraná creó de llinita y llano, las palmas bajó a los mailes, el guasú, van entre ríos, Paraná, 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 Ibicui, Paraná, Hueso, Paraná, 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 Minil. De la mano del guasú, para todos mis paisanos, nació el Paraná, Minil, el menor de los hermanos, Paraná, 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 Los hijos del padre Río Llevando mis penas pasar Del Paraná a Paraná Hasta el río de la plata Paraná, Paraná, Paraná 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 Paraná, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, 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 Paraná Paraná, 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 Paraná Paraná, 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 Paraná